Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues que nos iban a recetar un gasolinazo y parece que nos lo vamos a ahorrar. Las personas que viven en todos los estados de la República, con excepción del Estado de México, tienen que agradecerle esto, obviamente, a las elecciones que va a haber próximamente el día 4 de junio en el Estado de México. Este, Nino, no hagas corajes. No, no, no estoy haciendo corajes, pero, bueno, pues parece que el gasolinazo se atoró, se enfrió, se congeló. ¿Qué sucedió con el gasolinazo? Yo recuerdo que Guillermo García había mencionado y había dicho que nos iba a favorecer este gasolinazo del sábado. Y el sábado 18, bueno, pues ya todos estábamos sufriendo, esperando de a como el gasolinazo. Pero, bueno, pues parece que se suspende, parece que, bueno, pues esto es un asunto de carácter político. Y si es de carácter político, tiene que ver con el mazo. Y le voy a platicar por qué. Se empezó a jugar con que con gasolinazo pierde del mazo. Sin gasolinazo, gana del mazo. Entonces, el día de ayer se hablaba de que, bueno, pues esta elección en el Estado de México, hola desde Monterrey, hola, buenos días. Después de las elecciones, sí, después de las elecciones, sí va a haber gasolinazo, lo más seguro. Y si pierde, puta, nos la van a aplicar, pero doble. Pero hay algo que, este, que si es de llamar la atención, ¿eh?, de que un asunto económico que era tan grave, tan delicado, que no podían detenerlo, que no podían pararlo, este, iba a ser para el 2018, no para el 2017. Pero lo apresuraron. No sé si Luis Videgaray, o no sé si José Antonio Amido, no sé qué. Alguien se le ocurrió decir, pues mejor lo sacamos en el 2017 y a ver qué pasa en el Estado de México. Pero lo más seguro es que, pues llegó del mazo y le dijo, primo, primo, me estás llevando a la olla. Porque el día de ayer la gente hablaba, Delfina, Josefina, Josefina, Delfina. Bueno, eso quiere decir que sería entre los opuestos, entre, bueno, pues, lo que es Morena y lo que es el Partido Acción Nacional. ¿Por qué Josefina? Pues porque ya se va a registrar, ya Ratabala, Rafael Moreno Valle, ya no pudo imponer a Ulises Ramírez, como era su propósito. Parece que ya le dijeron que se tiene que, pues, arrinconar. El día de hoy aparecen unas fotografías de Ratabala en un desayuno con una señora, con un señor y un niñito, un bebito. No sé si ya este sea el nuevo estilo de Ratabala de Rafael Moreno Valle con rumbo a la presidencia de la República, pero, pues, no sé a la presidencia de la República de quién. Claro, en 2018 tampoco les conviene porque viene la presidencial. Real, sí, pero, este, aquí la situación es que si pierden el Estado de México, pues, sí, nos la van a aplicar, pero fuerte el día 5. Y si ganan, pues, también nos la van a aplicar porque con eso de que los mexicanos no tenemos memoria, bueno, pues, va a pasar varios meses en que digamos, este, bueno, pues, ya vamos a la presidencial y todo eso. ¿Qué va a acontecer? Pues que nos salvamos del gasolinazo. ¿Qué pasa en el Estado de México? Primer lugar, hay un primer lugar de empate entre tres sin José Pina Vázquez Mota, porque no estaba todavía, que se va a registrar mañana. Pasado mañana, pasado mañana se va a registrar. Entonces, ya José Pina Vázquez Mota venía en las encuestas, en primer lugar, junto con Alfredo del Mazo y junto con Delfina. Delfina es así como, este, pues, el descubrimiento, lo que está sucediendo, lo que está pasando con Delfina, es de que pareciera como que Enrique Peña Nieto es el que le ha puesto la mesa a Morena. Cada vez que aparece lo del gasolinazo, cada vez que aparece lo del tarjetazo, que nos, este, dieron a la clase media, bueno, ¿quién es Delfina? Pues Delfina es la de Morena. Este, me están preguntando, ¿quién es Delfina? Díjense que el otro día yo preguntaba a unas personas por quién iban a votar y me dijeron que por Morena. Inmediatamente le dije, ¿y quién va por Morena? Y me dijeron, ah, no sé, pero, pues yo voto por Morena. ¿Conoces al candidato? No, ni sé quién sea el candidato. Pues es candidata. No, pues tampoco. Solo conozco a Alma Delfina. Y no, ¿cómo es posible que el Estado de México sigan con gobiernos priistas? Pues yo también, no lo sé. Este, nadie conoce a Delfina. Bueno, pues sí, nadie conoce a Delfina, pero van a votar. O sea, ya que ya está José Pina para gobernar el Estado de México, al PRI no le conviene que gane Delfina. Y al final, que le va a dar una bajita a la mano, apoyará a José Pina al tiempo. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. Como que todo el mundo está preocupado de que si gana Delfina, nadie detiene ni nadie va a poder parar a López Obrador. López Obrador el día de hoy está llegando a Chicago. Allá en Chicago va a llevar parte de esta campaña de los migrantes. Pero, bueno, pues ya como que todo el mundo está preocupado. Porque con la llegada de José Pina a Delfina, Delfina a José Pina, pues pareciera como que del mazo lo dejaban afuera. Ayer tomó posesión como presidenta del PRI del Estado de México, Alejandra del Moral. Alejandra del Moral viene de Bansepi, está apuesta por Luis Videgaray y viene en sustitución de Carlos Iriarte. Hay varias versiones de la salida de Carlos Iriarte. Una de que, pues a lo mejor no había la relación, o la buena relación entre Carlos Iriarte y del mazo. Esa es una. Dos, también había otra que decían que a lo mejor no era eso, sino que Iriarte había perdido Whisky Lucan. Y la tres, que era la más terrible, pues es que Luis Videgaray quiso poner a Alejandra del Moral. Entonces, usted escoja la que quiera, elija la que quiera, pero esas son las tres versiones que se están moviendo y que están jugando en este momento. Este, bueno, yo me voy a comunicar, yo me voy a comunicar. Este, fíjense que poco probables los gasolinazos decían, pero pues ya con esto ya difícilmente lo van a detener. Entonces, problema político, el problema político superó al problema económico, ya se distanció. Y por el otro lado, pues se habla de que quieren prender las candidaturas de Morena. Pues sí, la verdad sí, porque pues ya con todo esto están moviendo también a José Murat, lo están perfilando para la CNOP de Oaxaca. O sea, yo no sé para qué, de verdad, José Murat yo creo que para estar en el candelero, porque pues ya tiene a su hijo ahí de gobernador en Oaxaca, pues no le entiendo por qué es tan preocupado o tan ocupado. Cualquiera de las dos cosas, no sé cuál sea la más importante. Pablo Hernández también está con nosotros. Y ahora eso tiene que ver con lo de Morena. Todos sabemos que apoyarán a Adelpina, trae chingones lentes de bono, una lanita nino para presidente, aunque seas jefe de colonos. Gustavo Parra ya está también con nosotros. Bueno, pues ya le dije del Estado de México, pues lo del Estado de México como que nos tranquiliza a los mexicanos en general, porque bueno, pues a lo mejor gana del mazo, pero sí gasolinazo. Bueno, ¿tú por qué votarías, nino? Pues no lo sé, pero vamos a ver, o vamos a determinar qué es lo que va a suceder. ¿Dejaron un teléfono? ¿Eh? ¿Están llamando? ¿Qué? ¿Que me deje un teléfono? Que ya me voy a comunicar. Es que me están hablando de... ¿De dónde? ¿De Chicago? ¿De Los Pinos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, Tripe da vuelta y compra autos de lujo, ya se lo había platicado ayer. Pero fíjese que hay algo que pasó y que a todo el mundo tiene sorprendido. El director de Javier Pérez Maqueda, que es el director del... Que es magistrado, ¿qué director? Es magistrado ahí en la Judicatura Federal. Encontró cuatro millones de pesos en su cajuela. ¡Eh! No se ve en UTV, no puedo ver tu transmisión. Espeña, te hablan de gobernación, Nino, porque estás hablando de más. Diles que no estás, Nino. Dile a su orecho que no te esté hablando. ¿Cuántos años tienes la neta en esto? Bueno, a ver, pero regresando a esto, imagínese que abre usted su cajuela y viste cuatro millones de pesos en efectivo. Pero junto a usted está la policía y usted estaba en el estacionamiento, pero es que le dieron información en el estacionamiento a estas personas de que en esa cajuela había cuatro millones de pesos en efectivo. Ya, ya lo dijo el magistrado, no es cierto, alguien me lo sembró, ya sabes que son unos desgraciados, son unos malditos. Y lo mismo ha venido sucediendo con Monreal, porque le pusieron cuatro millones. ¡Ay, ojalá! Y voy a ir a mi cajuela. A lo mejor Eduardo López de Tancur ya me dejó cuatro millones de pesos y ya con esto ya la hice, ¿no? Que todas esas ratas que vayan a Burger, pinches ratas como Monreal, era dinero para repartir entre los pobres. Bueno, pues yo creo que era para eso. Mis corazones ya son moraditos de que estoy enojado. ¡Oh, God! ¡Uh! Bueno, pero a ver, ¿qué pasa con Monreal? A ver, Monreal, ¿existen, pues, la familia, que en este caso son tus hijas en Zacatecas? Existen los contratos, existen los negocios. Entonces, ¿cómo que Martí Batres te está poniendo el pie para que no seas candidato a la cefatura de gobierno? A mí me parece que, pues, ya no tienes otra manera de zaparte, ya no tienes otra manera de salirte. Y ahora lo va a demandar, no sé quién vaya a demandar, yo creo que va a demandar a Claudio X. González por la misma causa y razón. ¿Por qué va a demandarlo? Monreal se las quiere dar de muy honesto, que no chingue con todo lo que se robó en Zacatecas. Bueno, este... Pero, a ver, a ver, a ver, ¿qué pasa o qué sucede entre ellos? Porque Monreal inmediatamente dijo, no, 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 voy a demandar a Claudio X. González. ¿Y qué? ¿Y qué le pasa a Claudio X. González? No creo que le vayas a... No creo que le vaya a molestar en lo más mínimo. Ahora ya también dice que este es Martí Batres, es el que está jugándole las rudas. Pues no que era Claudio, o uno o el otro, escoge, borra, no estés fregando. Este, fíjense que a mí me pasó una cosa muy extraña y muy rara. El otro día fui a comer a un edificio que es Palmas 500. Entonces, con la señora que es mi amiga, este, hoy le pregunté de quién era el edificio, quién era el dueño, me dijo que Eduardo López Betancur, pues yo estoy sorprendido. Sorprendí, viste a Dione, cómo pone un condón en la boca y, ay Dios mío, todo lo que le hizo, sí lo vi, vi el video. Este, como siempre, los buenos lugares de Dione, las arañas en el centro, otra maña, otra mafia. Bien, bueno, y este, ¿y qué pasó con esto de Eduardo López Betancur? Pues yo dije que, pues se me hacía raro que un edificio tan costoso y tan caro, pues ahí estuvieran las ex del señor, que obviamente no quiero ni mencionar que tengo yo la grabación. Bueno, la grabación se la voy a entregar a él. No quiero, no quiero exponerla en ningún lado. Pase lo que pase, no pienso sacarla, ¿eh? No pienso sacarla porque es su vida familiar y es su vida privada y eso no me gusta. Se me hace muy sucio. A lo mejor él es un sujeto despreciable, pero yo no soy sucio como para hacer eso, eso no, eso no. Entonces, a él le voy a entregar la grabación de 11 minutos. No viene el, no está grabado por una de sus exesposas, sino por otra persona que le pidió, seguramente, esta señora, el pavor. Tampoco le voy a decir quién es la persona o la exesposa que me dio esta información, pero, pues, él se va a dar cuenta de qué es lo que se vive en ese edificio de Palmas 500. Bueno, esa es una. Pero fíjese que hoy me pasó una cosa terrible. Este, pues, aparece, llego aquí a mi lugar de trabajo y hay un señor de corbata tomándome fotos cuando me bajo de mi coche, de mi camioneta, y toma fotos de la camioneta, me toma fotos a mí, y yo no me percaté, no me di cuenta de nada. Bueno, la metí y al rato me dicen, oye, tenemos un video de un señor que te estaba retratando, este es el video. Bueno, pues, ese video ya está en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Estoy solicitándole al señor procurador me ayude y me apoye, porque esa persona que mandó, este, el señor, eh, Eduardo, no es que no doy crédito, no doy crédito que sea tan bajo, bueno, este, Eduardo, que lo haya mandado, este, para, para tomarme fotos, se me hace así como corrientón, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué tomar fotos y para qué tomar fotos de mi vehículo? Entonces, a Eduardo López Betancur, si lo voy a responsabilizar, voy a presentar un documento en la Procuraduría de que lo responsabilizo de todo lo que me pueda suceder a mí o a algún miembro de mi familia. O sea, se me hace muy extraño, ahí está el video, el video está con la persona, se ve perfectamente la persona, pero este güey, el que está retratando, no se percata de que hay en la cámara, de que está una cámara, ¿no? Entonces, este, yo tampoco me di cuenta de que estaban retratando y que también estaban retratando la camioneta, o sea, como muy cochinón, ¿no? Y cuando me avisan una hora después, veo el video y ahí está el sujeto. Entonces, la Procuraduría va a verificar quién es, se ve perfectamente su cara, se ve perfectamente, está de traje y corbata, tomando las fotos. A ver, raro, ¿verdad? Pero bueno, pues todo se puede esperar de Eduardo López Betancur. Y a lo mejor está enojado porque, bueno, pues lo de Palma de los Quinietos, pues es un superedificio y seguramente con la beta de sus libros, pues lo ha ganado, porque dice que son impamias, calumnias, que no sé cuántas cosas, no sé cuántas raridades. Y que él no me vendió, este, en Radio Fórmula, sí, sí me vendió. Y obviamente que su socio es el que cobró, ahí están sus datos, por eso está vetado él en Radio Fórmula. Y en el caso de Radio C, pues también, también me vendió. Entonces, esto lo mando por teléfono. Pero él dice que, me menciona en una carta que yo había dicho, que me hice muy cuate, de Poncho Navarrete, el secretario del Trabajo y Provisión Social, cuando se divorció. Yo conocí a Poncho, pero ya divorciado. No sé de dónde sacó esa, de su lujuriosa cerebro, porque, imagínense, si no conocí a... Yo, yo conocí a Poncho, divorciado en el club. Ahí lo conocí, pero ya divorciado. Pero ese güey dice que no, que antes de divorciarse, yo lo ayudé, no sé en qué lo ayudé. Y que, este, y que Pancho Aguirre me iba a visitar a mi casa constantemente, allá, y dice a dónde y todo, no sé, no sé de dónde saca tanta estupidez. Pero, tiene fama de peleonero, de mafioso, y, bueno, qué bueno que me esté grabando ahorita, para que lo pueda presentar. Es las calumnias, el calumniador, bueno. Y al fotógrafo te lo mando, te mando el video, para que le digas a tu fotógrafo que, qué güey, cómo me estás tomando fotos desde el otro lado, y que, no se da cuenta que está la cámara videograbándolo. Bueno, para que veas de lo que pasa y de lo que sucede. ¿Qué pasa en Petróleos Mexicanos? Fíjese que compraron chatarra. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, lo de Petróleos a mí me tiene preocupado. Odebrecht, es donde está ahorita Raúl Cervantes, se fue a Brasilia, porque en Odebrecht, bueno, pues hay una demanda y una denuncia en la cual 10 y medio millones de dólares se le entregaron a los, bueno, pues a los ejecutivos, a los funcionarios de Petróleos Mexicanos, y ese se llama Emilio Lozoya. Dijo, ¿para qué le das de vueltas? Pero, Emilio Lozoya, pues yo creo que hay una, en los cinco años o cuatro años que llevamos de gobierno, se habla de 5 mil millones de corrupción. Entonces, por 10 y medio millones, no creo que esté sufriendo, ni él cuando le preguntaron qué pensaba de Odebrecht, y dijo, pues eso no me quita el sueño. Bueno, esto tampoco le va a quitar el sueño. Díjese que usaron 275 millones de dólares en el 2014 para comprar chatarra. Qué poca madre, qué poca madre. Perdónenme usted que lo diga, pero me da rabia. Saludos desde Colima, Nino. Bueno, este, Aguirre sí le paga su quincena completa a Martínez Serrano y hasta lo deja faltar, y a ti te robó. Bueno, me robó, porque ahí estaba metido también este güey. Este, Eduardo López de Tancur, también estaba, este, ¿cómo se llama el otro güey? Ay, Jorge Loyo, también estaba, este, ay, Jorge Zorrilla. A Jorge Zorrilla ya se le acabó el negocio, porque, pues, ya, este, parece que se terminó esa, la, qué era, no sé qué, de conciliación y arbitraje, ya lo quitó Poncho Navarrete. Bueno, pero, a ver, ¿cómo es posible, cómo es posible que 275 millones de dólares, y es una pregunta directa a mi cuate Emilio Lozoya? Nunca lo he visto, no lo conozco físicamente, pero, pues, no sé cómo decirle. Más que mi cuate, pues, ¿cómo este güey agarra 275 millones de dólares, compra chatarra y ahorita se acaba de descubrir a través de la, este, Auditoría Superior de la Federación que no sirve para nada? O sea, ¿verdad que esos 275 millones de pesos no sirvieron para comprar chatarra, sino que seguramente, con esos 275 millones de dólares, pues le dieron un chorro de lana? ¿La chatarra de qué tipo? Malgasta Pemex en una planta chatarra, la planta que compró y que adquirió Emilio Lozoya, es una planta chatarra que no sirve para nada y que por eso está abandonada, ¿así? Bueno, para que vea usted de lo que uno se va enterando. Y, obviamente, yo creo que lo de Odebrecht, pues, son 10 y medio millones de dólares. Es cualquier cosa comparado con todo lo que se robaron. Y ahora, el Senado amplía hasta el 24 de marzo, escuchó usted bien, Pasa más de un mes para elegir al fiscal anticorrupción. Lo iban a elegir a finales del año pasado. ¿Qué está sucediendo? Ya que de él le da su opinión a Luis de Garay, al que le corresponda, pues pueden poner a Virgilio Andrade y ya no hay cuete. Es que no entiendo, ¿no? No alcanzo a comprender por qué lo mueven hasta el día 24. Ahora, en el Senado no tienen problema porque está Emilio Gamboa ahí. Emilio Gamboa mueve ahí los hilos. Y ahora que está Emilio Gamboa, pues, fíjese usted que estuvo también Jerónimo Gutiérrez. Ahí en el Senado, Jerónimo Gutiérrez está buscando la... Bueno, llegar a ser el embajador de México en los Estados Unidos. Pero esto no sería... Antes ponían al embajador de México en los Estados Unidos, lo pasaban al Senado, lo votaban en dos segundos y lo mandaban. Este es el cuarto embajador, ¿eh? Este es el cuarto embajador. Entonces, imagínese usted con qué velocidad lo han venido haciendo ahí en el Senado. Pero ahora no. Ahora él habla de un punto crítico en la relación que puede descarrilar esto de México-Estados Unidos. Pero si es así, si así fuera, pues, estamos en un grave riesgo porque este hombre sí le sabe. ¿Qué marcas son tus letras, Dino, Patito? No sé, hombre. ¿Qué quieres que te diga si no te lo... No sé. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con Jerónimo Gutiérrez con la situación tan grave? Ayer hubo un día sin migrantes. No es cierto. En doce ciudades, en doce ciudades, pues, no fueron a trabajar, unos cuatros, porque fue así como, pues, no trabajemos y para que Trump se dé cuenta de lo que valemos. Pero no es lo que se esperaba. Entonces, esto va a suceder el próximo 1 de mayo. El 1 de mayo ahora sí está programado en toda la Unión Americana o en los estados... Recuerden que son 50 estados en la Unión Americana, en los estados en donde hay un mayor número de migrantes. Seguramente ese día no se van a presentar en ningún lado. No van a ir al colegio, no van a ir a trabajar. Allá el 1 de mayo no es día del trabajo, ¿eh? Bueno, ellos tienen otra fecha del día del trabajo, nosotros somos los que tenemos el 1 de mayo, pero ellos tienen la fecha en que es la de los mártires de Chicago. Entonces, ¿qué va a pasar ese día del 1 de mayo? Pues no sé si esto sirva o funcione para que los migrantes, pues, se hagan visibles ante los ojos del presidente de los Estados Unidos de América. Si no sirve eso, bueno, pues yo ya no sé qué vaya a servir, porque, bueno, ellos dicen que no hay una cacería, pero yo sí siento que hay una cacería porque todos están aterrorizados y preocupados y ocupados. Además tienen otra desventaja. Recuerden que en los Estados Unidos se compran las casas a 30 años o los departamentos a 30 años. Lo mejor de todo eso es comprarlo de tal forma que usted va pagando el 4% de interés anual. O sea, es muy, muy barato para, aunque no sea usted americano, aunque no sea usted estadounidense, los brasileños llegaron a comprar muchas allá en Miami y se les favoreció con todo esto, ¿no? Porque compraron muchos departamentos, no sé, como negocio o para vivir ahí. Pero, pero, ¿qué pasa con aquellos que, si el papá o el que mantiene a la familia es al que regresan a México? Que es lo que hemos estado viendo. Pues, él sufre mucho porque dice que en dos meses que no pague su esposa, porque no tiene dinero de pagar, y sus hijos se tendrán que ir a la calle. Eso está terrible, ¿eh? En Estados Unidos no hay de otra. Tú no pagas dos meses y te vas a la calle. Y si llevas 20 años pagados, pierdes todo. ¡Todo! Entonces, bueno, pues eso yo creo que los afecta, eso, pues es muy lamentable, pero no se va a poder hacer absolutamente nada y qué terrible. Ayer, un niño, de apellido Salas, no sé si usted lo vio, lo están entrevistando y él habla un buen, bueno, habla muy buen inglés porque, bueno, sabe hablar inglés. El español le cuesta más trabajo, pero también lo habla. Este, y él empieza a decir que él quiere regresarse a los Estados Unidos. Y quiere regresarse a los Estados Unidos porque quiere seguir estudiando y quiere estudiar robótica. Y eso lo puede hacer mejor en los Estados Unidos que aquí en su país. Es que es su país de mentiras, ¿eh? Porque, bueno, muy niño se lo llevaron. Y tiene una ventaja Estados Unidos. Dicen que allá en Estados Unidos, bueno, pues la educación o el colegio es para reflexionar. Y nosotros es para memorizar. Es cierto. Nosotros hemos sufrido enormemente este sistema educativo de, pues, desde cuando yo era niño, cuando yo era niño, pues, se apostaba a la memoria. El que tenía mejor memoria era el que pasaba. Y el que no tenía buena memoria, pues, se lo llevaba a la pergada. Pero para reflexionar, no. No hemos aprendido eso. Vinieron con esta reforma educativa que está manejando Aurelio Núñez y se convirtió en una reforma, Yo diría que, pues, de trabajo, ¿no? Una reforma laboral para los educadores. Y realmente de contenidos no tiene absolutamente nada. Hay varias reformas de contenidos que cada cinco años van a modificarse. No, no piense tanto en Estados Unidos, ni en Canadá, ni tampoco en Francia, ni en Alemania. Piense en España. España tiene esa, y además está nuestro idioma, que no teníamos problemas ni dificultades. Y la van actualizando cada cinco años. Nosotros nos quedamos estacionados, no sé, pues, no sé, tres generaciones o dos generaciones, que seguimos apostándole a la memoria. La memoria parece que no funciona. Me perdona, pero sí, sé que el 5 de mayo es la batalla de Puebla. Sí, sé que el 5 de febrero es el día de la Constitución. El 16 de septiembre es el día de la independencia. Y eso es estar recitando todo lo que vas aprendiendo y todo lo que te vas grabando y todo lo que se te va quedando. Pero reflexionar de qué sucede o qué pasa el día de la independencia, o qué, por qué se dio la independencia, o por qué el 5 de mayo, la batalla con los frases. Todo, todo eso, no. No le entramos a eso. Eso es lo lamentable, pero ayer me llamó mucho la atención de este pequeño, que no ha de tener más de 14 años, seguramente usted lo vio, él estaba en la televisión tradicional, y, bueno, pues, era terrible. Era terrible, terrible, terrible. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con todo lo que estamos viviendo en el caso de Donald Trump? Ayer hubo una, pues, él tiene, fíjese que tiene una ventaja, o muchas ventajas, de que improvisa, y va hablando de tal forma y de tal manera que puede interactuar con los medios de comunicación. Entonces, en las conferencias de prensa, a veces va Sean, que es, Sean, es el, ¿cómo se llama? Su, su speaker, y a veces va él. Ayer fue él. Y entonces se habló de que la llamada con México no era tan importante. Pues sí, era verdad presidente, pero no era tan importante. Importante es Corea del Norte. E importante es Asia. O sea, nos bajó. Y yo esperaba que iba a ser, fíjese, si no era importante, dice posteriormente, pero, este, era confidencial, y, pues, no sé por qué, pues, se filtró esa información. ¿Sabe por qué se filtró esa información? Por parte de ellos, no por parte de nosotros. Le voy a platicar que, ese día, cuando usted ya se da la llamada telefónica, Eduardo Sánchez, cuando se le cuestiona y se le pregunta, él es el director de comunicación del presidente Peña, él dice que no tiene absolutamente nada. Que esto no se graba, porque no se graban las entrevistas con los presidentes. Cosa que nos estaba engañando, porque no era cierto. Y que tampoco tenía nada por escrito de la entrevista, porque nada más habían estado Luis Figuegaray y Enrique Peña, en el momento de estar hablando con Trump, durante una hora. Entonces, pues, ya, nadie pudo insistir a que nos diera alguna información de qué había sucedido, de que se iban a mandar a los militares, de que se iban a venir a luchar contra el narcotráfico, todo eso que se dijo en aquel entonces. Si no tenía la documentación de esta llamada, cosa que no es cierta, porque si la tienen, y la grabación de esta llamada, nada más era sacar esos pequeños párrafos, en donde, pues, no se habla de eso, ¿no? Oye, mira, pues aquí dijo tal cosa y tal cosa, pero nunca dijo de aquello de que iban a venir los militares. Pero nunca se imaginaron que Trump los iba a desvestir, y los iba a desvestir con eso. ¿Se acuerda que sucedió lo mismo con Fox? Fox nos engañó, nos mintió, y nos dijo que él había hablado, y le había pedido el favor a Miguel Castro Ruzle que se fuera, porque esa noche iban a cenar con Bush, y Bush no quería encontrarse en la cena. Bush, el presidente de los Estados Unidos en ese momento, George Bush, hijo, no quería encontrarse en la cena con Fidel Castro, por todo lo que se tenía y todos los pleitos que tenían con los cubanos. Bueno, cuando dice eso, pues así queda. Pero como 72 horas después aparece el audio, donde le dice, ¡come si te vas! ¡Órale, güey! Entonces, pues aquí pasó lo mismo con Trump, porque dice, pues a mí me da mucha pena, pero la llamada con Peñal, pues no fue tan importante, pero pues yo pensé que no iba a filtrarse, pero la filtraron ellos. ¿Quién la filtró? ¿Quién la filtró allá en los Estados Unidos? ¿Quién está filtrando todo esto? Se habla de Shannon, que es el que realmente puede estar filtrando todo esto para generar problemas en otros países, en este caso en México, ¿no?, que es nuestro país. Y bueno, pues si es así, porque dicen que es un especialista este cuate, en ir generando toda esta interferencia con aquellos países con los que no tienen tan magnífica relación. Se habla del Tratado de Libre Comercio, inmediatamente los canadienses dijeron, pues sí, nosotros tenemos un tratado de 1988 y los mexicanos con nosotros tienen uno del 94. Nosotros vamos a ir con Estados Unidos. Estados Unidos, dice Trump, nosotros vamos a tener un tratado que nada más hay que maquillarlo poquito, que es el de Canadá, y con México no. Y el de Paulson Guajardo, lo que es el secretario de Economía, inmediatamente irrumpe y dice, no, 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 porque hay condiciones en que tiene que ser de los tres países. No sé hasta dónde sea cierto, pero recordemos que Trump quiere uno a uno el caso de los países, ¿no?, que las negociaciones no sean como anteriormente, por eso quitó el TPP. En el TPP, recuerda usted que eran 12 países, incluyendo a México, Estados Unidos y a Canadá, en lo cual les dijo Trump, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero una cosa general, yo quiero nada más de un país a otro país. Es lo único que voy a aceptar y es lo único que voy a permitir. Bueno, pues así se quedó, y entonces no sé qué vaya a suceder con el Tratado de Libre Comercio, no sé qué vaya a pasar con el Tratado de Libre Comercio, o en qué vaya a terminar este Tratado de Libre Comercio que nos hace tanta falta. Obviamente a los mexicanos y a los estadounidenses, ¿eh? Cuando hablamos de contenidos, en el caso de los coches, por ejemplo, los contenidos extranjeros pueden ser del 70, del 80%, y los mexicanos casi nada, pero la mano de obra ya es mano de obra calificada, recordemos que los CEOs, el CEO de Port, dice que cuando ellos decidieron venir aquí a invertir a México, lo hicieron porque, pues, era muy barata la mano de obra, que es hace 27 años, que es cuando empieza todo esto del Tratado de Libre Comercio, pero ahí ya tenemos mano de obra calificada, nuestros trabajadores han aprendido, y bueno, pues, ya, es diferente, es diferente y distinto a lo que sucedió hace 27 años, en que, pues, éramos maquiladores únicos y exclusivamente, lo único malo es que no tenemos contenido nacional, no tenemos contenido mexicano, y ahora cuando salió esto de que vamos a buscar lo de hecho en México, pues nos encontramos con un problema, yo quiero tomar un tequila hecho en México, bueno, sí, el tequila está hecho en México, pero ya el corporativo no es México, ya, esto ya se vendió, oye, yo quiero ir a, a depositar a un banco hecho en México, pues no hay más que, pues creo que el único es Inburse, Iba Norte, y no sé, no, no creo en otro, pero todos los grandes, pues ya los ninguno es nuestro, entonces, ¿qué es hecho en México? Hecho en México, pues se va a estar jugando con esto, como los españoles jugaron con, con esta situación, ellos en 2007, 2008, que se vieron con, muchas dificultades, nosotros podíamos ver, a través de su televisión, que ellos mencionaban sus productos, para que no se compraran los otros, yo me acuerdo del aceite de comer, este, aceite de oliva, que decían, compra el aceite español, no el italiano, porque el italiano es el competidor, hay quienes dicen que es mucho mejor el italiano, hay quienes dicen que es mucho mejor el español, pero ellos hacían esa mención, entonces yo creo que todo lo demás, pues se iban haciendo mención para tratar de fomentar, o de que sus marcas fueran las que adquirieran los propios españoles, pero, pues hecho en México, ya no sé qué es hecho en México, made in México, pues por ejemplo, si sale un Ford allá en, en este, en Nueva York, si es hecho en México, la gente lo compra, por ejemplo, la mano de obra es calificada, los tamales están hechos en México, sí, están hechos en México, ay, te platico, allá, allá en, este, en, en Florida, está, este, ¿cómo se llama?, el consulado, el consulado está precioso, es un campo, bueno, no, es un campo, es un jardín enorme, no, 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 maravilloso, maravilloso, bueno, parece del primer mundo, parece del primer mundo, con eso te refiero a todo, entonces, ya llegas al consulado, pero cuando te vas a bajar a las oficinas, hay puros camiones que están vendiendo tamales, este, frichangas, y la gente, pero bueno, no tienes idea de cuántas personas están comiendo ahí, y esa misma llamó enormemente la atención, porque no les, ni hamburguesas, ni hot dogs, y esto habla, bueno, pues, de la gastronomía mexicana, que en el consulado, Juan Sabines, la ha sabido manejar, la ha sabido controlar, Juan Sabines era el que, era gobernador allá en Chiapas, es el, el consul en, en, en Florida, y bueno, a, a los gringos nos matan las frichangas, pues, no me lo vas a ver, pero sí, yo no sé si posteriormente les dé el mal de, de, de Hernán Cortés, de que puta, no se pueda despegar del WC, porque, puede acontecer, puede suceder por el picante, o por la grasa, o qué sé yo, pero, bueno, de que se vendía mucho, sí, se vendía mucho, porque estaba, había mucha gente comprando, mucha gente comiendo, mucha gente agriendo, pero no creas que, 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 que se veía mal, porque los camiones estaban bien armados, ¿no? O sea, con todo como, como, pues no sé, como mesas, desde el mismo camión, para que te pudieras sentar allí, a comer, bueno, este, pues ya, ya me voy, a ver si me dejaron cuatro millones de pesos ahí, en mi, en mi cajuela, imagínese este, comisionado, cuando, el guerra abre la cajuela, y para qué, pues porque traes cuatro millones, no joda, pues, fuego amigo, fuego amigo, y los nachos, put trucks, ah, ah, dale, son los put trucks, eso exactamente, ay, qué bueno, me está hablando, alguien de allá de los Estados Unidos, no sabía cómo decirlo, pero sí, este, Dino, put trucks, digo, ¿qué te pasa, güey? Pues sí, ay, con guacamole, el guacamole mexicano, aunque se enojen los gringos, el sello está horrible, porque es dulzón, ya vio, en el Super Bowl, pues no sé qué cantidad de toneladas de aguacate mexicano se utilizaron, porque el guacamole nuestro no es, no tiene ese dulce, ese sabor, aunque no les gusta ni a los gringos, que son así como muy dulceros, imagínense usted con nuestro guacamole, ahí también había guacamole, había guacamole, yo cuando me paré y me puse a observar todo, me llamó mucho, mucho la atención, pues el ver tantas cosas, bueno, ya me voy, ya me voy, ya me voy, este, ¿qué va a pasar en el Estado de México? Pues mañana le platico si, si viene otro gasolidado, pero yo creo que los van a entender, yo creo que los van a parar, y ahora sí, vamos en tres de tres, porque va a estar del mazo, Alejandra de Morales, la presidenta de, del PRI del Estado de México, que ya tomó posición el día de ayer, va Alfredo del Mazo, como candidato, y va José Pina Vázquez Mota, que se está registrando, para quedar como candidata única, obviamente le va a hacer un hoyo ahí, Ulises Ramírez, por instrucciones de Ratabala, Rafael Moreno Valle, o del otro, Diódoro Carrasco, que ya sabe que son los que roban allá en el Estado de Puebla, entonces, pues, por ahí irán, ¿qué va a pasar con Delfina? Pues yo creo que Delfina, pues, no les interesa quién es Delfina, o a lo mejor no les interesa quién es Delfina, pero con tal de darles el voto de castigo al PRI, serían capaces de votar por Morena. ¿Qué va a pasar? Ahorita están empatados, pues esperemos que esto sea para bien, para bien del Estado de México, para bien del país, y qué bueno que, pues, detuvieron el gasolinazo, porque se dieron cuenta, es que fue una, ya sé que los economistas dicen que no, que es la única forma de ponernos a tener precios competitivos con los otros países, de la OCDE, porque siempre se maneja eso a través de José Ángel Gurria, que es el presidente de la OCDE, que fue el secretario de Hacienda con nosotros. Entonces, puede ser que tengan razón, porque, bueno, pues, no vamos, vamos a conceder, pero que el gasolinazo le ha pegado a todos, y que todo el mundo está furioso, oiga, los niños del parlamento, los niños del parlamento, en la Cámara de Diputados, pues, a lo mejor sus papás les dijeron, ustedes dicen no al gasolinazo, y todos decían no al gasolinazo, se los llevaron a Los Pinos, y en Los Pinos le dijeron a la gaviota y al presidente, no al gasolinazo. Y al final, bueno, pues, les pidió la gaviota a la primera dama, les dijo, ¿por qué no hacemos la unidad nacional? Cosa que no sé, no entiendo qué es la unidad nacional, porque realmente, así como que, pues, es algo que queda muy etéreo, ¿no? Como que, pues, este, ¿qué representa la unidad nacional? Pero bueno, el petróleo barato y la gasolina cara, y esto, a ver, cuando estaba al revés, pues, este, no lo entendía, y ahora está más complicado. ¿Qué pasó con los que viven en la frontera? Los que viven en la frontera ya dijeron algo que es muy cierto, y que debemos de tomar en cuenta. Allá vale 2.23 el galo, que es como 10 pesos el litro de gasolina. Entonces, pues, ¿para qué diablos vas a llenar tu tanque en Reynosa, o para qué diablos lo vas a llenar ahí, este, en Tijuana? Lo mejor te pasas del otro lado. Si es que, puedes hacerlo, si no puedes hacerlo, pues, obviamente te pregaste y ya, pues, haga algún cuate que te haga el favor de pasar el coche para cargar gasolina. Pero hasta ahí, el día de hoy a las 5 de la tarde, va a haber una cadena humana en la frontera mexicana con los Estados Unidos. Recuerden que son 3.200 kilómetros, se observa esta pestaña, a lo largo de 3.200 kilómetros van a estar, pues, no sé cuántos mexicanos. Se calcula que pueden estar 15.000 mexicanos. Las figuras importantes y destacadas, uno es Cuauhtémoc Cárdenas, y que es un referente, que fue líder moral del PR, hasta que los chuchos que robaron tanto lo corrieron, y por el otro lado, va el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral. No se habla de otras figuras, no se habla de otras personalidades, ni mucho menos. Seguramente a lo mejor van a llegar, y se van a sumar. Pero hoy, a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, porque recuerden que ellos tienen 3 horas en los Estados Unidos, a las 5 de la tarde, o sea, puede ser una hora antes o una hora, por ejemplo, hacia el otro lado, es una hora después, y aquí pueden ser, no sé, una o dos horas, sí, dos horas, antes era California. Entonces, pues ahí van a estar, 5 mil, perdón, 15 mil personas que se espera, más los que se puedan sumar, que se pueden sumar muchos, y esa cadera humana es para ver, si Trump se da cuenta de todo el daño que le está haciendo, con este muro. Ya está una gran parte del muro, lo ha estado usted viendo a través de la televisión, a través de las redes, bueno, pues, la parte del muro ya está. Ya nada más es continuar lo que falta, unos dicen que cuesta 12 mil millones de dólares, otros que 21 mil millones de dólares, ayer Trump dijo, que lo iba a conseguir más barato, porque es lo que siempre estaba haciendo, para el gobierno de los Estados Unidos. Pues no, que ya no íbamos a hablar del muro Trump, ¿qué pasó Trump? Bueno, pues esto es todo lo que le quería yo platicar, mañana, mañana sábado platicamos, platicamos, y seguramente vamos a tener que estar platicando, de lo que tiene que ver del Estado de México, porque esto, pues va a hacer que, que, pues, haya cambios, haya modificaciones, esa es la elección, ¿eh? En Coahuila, pues sí es importante, porque la gente no quiere a los Moreira, pero ahí están los Moreira, está Humberto, que es el que se robó, no sé cuántos miles de millones, y está su hermano, que se quedó a cuidarlo, y en Nayarit, que bueno, pues como que no están muy preocupados, de lo que pase, o de lo que suceda en Nayarit, no por minimizar a Nayarit, sino que, el Estado de México, es la joya de la corona, el que gane el Estado de México, realmente va a ganar la presidencia, de los Estados Unidos Mexicanos, el que sea, puede ser el PAN, puede ser Morena, o puede ser el PRI, lo que le da miedo, y le da mucho miedo a los PRIistas, y sobre todo a Enrique Peña Nieto, que él le haya puesto a la mesa, a López Obrador, recordemos, cuando termina, las elecciones del 2006, y pierde López Obrador, Felipe Calderón, dijo, ya, matamos a, bueno, matamos políticamente, ¿no? Matamos políticamente a López Obrador, pues no resucitó, y puta donde la haga, yo no sé qué va a suceder, con todos los que, con todos los que se la hicieron, pero bueno, buenas tardes, muchas, muchas gracias, por haberme acompañado, el día de hoy, y al señor Eduardo López de Tagut, no me mande retratar, no sea malo, si quiere mi foto, se la mando, si quiere la foto de mi coche, también se la mando, pero no mande, no mande amenazando, no mande amenazando, porque, pues ya sabemos que es así como, un sujeto despreciable, de que, a todos se quieren pelear, y a todas las izquierdas, y la madre, ya, ya conozco su estilo, conozco su estilo, y su estilo es, realmente, terrible, y que bueno, papelichito, porque a través de los libros que usted, escribe, ha hecho, una verdadera fortuna, no, mientras estuvo en la procuraduría, del estado, de Guerrero, ahí robando, perdón, ganando dinero, y con el viejo Pigueroa, no, 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 eso, no, eso, no, yo entiendo que, usted con sus libros, y sus convencias, es con lo que ha triunfado, ojalá y me esté grabando, porque yo ya, tengo grabado al güey, que me mandó, para retratarme, y eso ya está, en manos de la procuraduría, de justicia, del distrito federal, porque, yo quiero saber, quién diablos fue, y a usted, lo hago responsable, de cualquier cosa, que me pase a mí, o a mi familia, porque ya, hasta de amenazas, a ver, Eduardo López, me preguno, no te cansas de, de estar en la reyerta, como que, pues ya, cuida, ya cuídate, ya es una persona, así como que, pues cuida tus últimos años, o tu último rato, gracias, buenas tardes, muchas, muchas gracias, por haberme, acompañado el día de hoy, me despido de usted, mi nombre es, Nino Canón, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, que estén muy bien, en verdad, muchas, muchas gracias, en verdad, muchas, muchas gracias, por haberme, acompañado, y bueno, pues mañana, seguimos platicando, mañana, seguimos comentando, seguimos hablando, yo creo que esto de las elecciones, se van a calentar, porque esto del gasolinado, como que, como que, los tranquilizó el bolsillo, a todos, hasta los más pobres, que no tienen automóvil, este, a ellos también, ya no les va a afectar tanto, ya aumentaron las tarifas, de muchos, bueno, del transporte público, pero ya no van a seguir aumentando, y, no hay elecciones en otras partes, en Veracruz, sí, pero son alcaldías, todo el mundo está metido, en el Estado de México, ahí va a ser, pues yo creo que la guerra de las guerras, o la elección, dicen que la madre de todas las elecciones, es la de la presidencia, de la república, porque vean al Senado de la república, va a la Cámara de Diputados, pero yo creo que esta del Estado de México, va a estar, bastante, entretenida, esto es, ay, Nino the Best, ay, gracias, este, esto va a ser, próximo, próximo, 4 de junio, muchas gracias, te queremos, Nino, ay, yo también los quiero, muchas, muchas gracias, los votos puertos, saben que si la bajan a Guata, van a quedar bien, arriba Peña Nieto, este, pero el PRIAN, solo detuvo el gasolinazo, hasta nuevo aviso, si, eso es cierto, gracias Nino, cuídate, Nino, se te aprecia, gracias, 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 gracias por haber estado conmigo, nos vemos mañana, nos vemos mañana, que estén muy bien. Gracias, gracias,